Hidratación, reparación, firmeza. Creo que todos de nosotros anhelamos todas estas características en nuestra piel. Un gel hidratante para todo, ideal para un estilo de vida muy activo. El secreto de una gran piel de los pies a la cabeza, eso es lo que dicen, sabemos que se basa en unos buenos cuidados diarios de nuestro cuerpo. Pero seamos sinceros, ¿cuánto tiempo dedicas a cuidar de tu cuerpo y cuánto a tus tratamientos faciales? Piensa, seguro que ya tienes la respuesta. Así que si quieres lucir de cuerpazo ya sabes que te toca cuidarte y con productos específicos para ello. Este gel corporal de fórmula muy ligera ha sido diseñado para que se absorba rápidamente sin dejar residuos ni sensación pegajosa, es decir, aplicar y vestirse. No debes esperar a que se absorba como pasa con otro tipo de cremas hidratantes. ¿Qué maravillas hace por nuestro cuerpo? Reafirma nuestra piel. Es un gran recuperador muscular. Si eres una persona activa, si realizas gimnasia a menudo, pues que sepas que este gel también puede ayudar a recuperar tus músculos. Nos ayuda a mejorar las cicatrices, las estrías y la celulitis. Aporta hidratación y confort a la piel y evita sobre todo irritaciones y esas marcas rojas que nos pueden salir a veces. Por sí solo ya funciona. No requiere de herramientas extras para que penetre bien en la piel y como sabemos que no tienes tiempo, será la manera más fácil de que puedas cuidar de tu cuerpo. Su textura es en gel, muy práctico para aplicar y su delicado aroma es una combinación fresca y discreta de la flor de naranja y el patchouli. Un aroma muy suave y estimulante para tu mente y para tu cuerpo. Sus poderes mágicos residen en el aceite de semilla de baobab y el extracto de la fruta de quigelia que nos van a aportar nutrición intensa devolviendo la elasticidad a la piel para una textura suave y flexible. El aceite de grano de espino amarillo que es un gran reconstituyente y calmante. Es un gran tratamiento terapéutico para todos aquellos músculos con un exceso de trabajo y también un gran rejuvenecedor para la piel cansada y con imperfecciones. Así que comodidad y eficacia, cumple lo que promete. Por eso amamos a este gel perfeccionador corporal.